Bien, tenemos problemas técnicos a esta hora en el máster del noticiero más de una aventura de problemas urgentes que tenemos en estos momentos con la información, lo que lógicamente hace imposible que ustedes conozcan lo que dijo la CBC. Ojalá mañana podamos superar ese problema técnico, pero de todas formas, en síntesis, la CBC ha dicho que es mentira la información otorgada por la Universidad Nacional respecto a que los peces en Buenaventura están contaminados con mercurio. Ellos se basan en monitoreos que hicieron en forma reciente en la bahía algunos sectores del Pacífico. De todas formas, esperemos más adelante poder confirmar esa información con nuevos estudios y que ojalá haya una respuesta efectiva y con derecho a la réplica por parte de la Universidad Nacional.